El gobernador Rafael Moreno Valle se reunió con directivos de la Fundación W.B.A. Bancomer, encabezados por Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración y Gustavo Lara Alcántara, director general de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social, quienes realizaron una visita a Puebla para participar en la entrega de becas de los programas por los que se quedan y adelante, que opera en esta institución en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Estatal para apoyar a los estudiantes hijos de migrantes. El programa inició en Puebla en 2007, beneficiando hasta el ciclo escolar que apenas empieza, a 3.782 estudiantes de secundaria de 11 municipios, Atlisco, Chignahuapan, Cholula, Huachinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Teciutlán, Tlatlauquitepec, Zacapuaxla y Zacatlán. En septiembre de 2011 se firmó el primer convenio de colaboración y concertación entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y la Fundación WVA Bancomer para apoyar la educación de estudiantes sobresalientes de educación básica a nivel de secundaria. A esta reunión en Casa Puebla también asistieron Roberto Moya Clemente, secretario de Finanzas, Ángel Fernández Carvajal, presidente del Consejo Regional de WVA Bancomer, Sofía Iseildov, directora de Fundación WVA Bancomer, Manuel Lobato Osorio, director ejecutivo de Finanzas Públicas México WVA Bancomer, Luis Carlos Torres Segura, director divisional de la Banca de Empresas y Gobierno ISUR y Ricardo Gustavo Gallar Rodríguez, director de promoción de la División Sur de la Banca Comercial.